¡Uh! Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy te traigo un nuevo super top con los 6 nuevos mejores juegazos para tu Android y empecemos ya antes de que nos maten estos cabrones, en el top 6 tenemos Coverfire, este nuevo shooter, bueno ahora estoy ya a media partida en el que hay muchos tipos de misiones, tanto de francotirador como disparos desde vehículos, como en este caso misiones de asalto y vale, bueno ahora justo se ha acabado esta misión, normalmente los últimos balazos como estáis viendo son un poco ahí sacada de polla, o sea como estáis viendo pero como veis está bastante bastante chulo, pasamos a la siguiente misión y en este caso esta será de francotirador tenemos que proteger a ese de verde que es nuestro compañero y matar a todos estos que son pues evidentemente los malos así que vamos a ello y aparte mientras de esto os comento que está bastante guay como lo han planteado en cuanto al tema la resistencia, una sociedad donde pues básicamente hay como una sociedad que se ha hecho con el control, madre mía y en esta misión como estáis viendo vamos a estar controlando aquí un lanzagranadas bien potente desde nuestro helicóptero así que vamos a meterle ya, pum va, vamos a pitar este jeep, venga va, pum, adiós chavales en el top 5 tenemos un juego mucho más tranquilo pero ya que te digo que bastante más chungo se trata de Kobe the Gallery y tenemos que conseguir que todo el rectángulo sea del mismo color en este caso como veis tenemos dos colores y que tenemos que expandir de un lado para el otro pero no por ejemplo si como veis tenemos el número limitado de movimientos en este caso dos y como veis si tiro de aquí para aquí pilla solo este rectángulo del que sale con lo cual aquí ya lo habríamos cagado, tenemos que volver a empezar esto lo acabo de conseguir, en este caso tenemos que tirar este de aquí para arriba haciendo como veis aquí ya la línea recta totalmente de arriba abajo y entonces aquí sí que lo podríamos completar, este es un poco de spoiler por si alguien lo quiere jugar en este como veis son tres movimientos y también tenemos aquí tres colores con lo cual esto empieza a ser ya bastante chungo, estoy intentando, uno, dos bueno es que da la sensación de que al hacer así se va a poner todo verde pero no, no es tan fácil ni muchísimo menos a ver, a ver tú lo tienes en la cabeza como se hace este, yo no, espérate uno, dos, es que parece que sí pero, oh, y tres, nooo y androides en el top 4 y ahora estoy jugando online tenemos arrow.io mierda, uuuh, como le he metido a androides, esta te la dedico, vale, vale buah, espera que tiene casi toda la vida, muere cabrón, muere quizás es uno de vosotros que ahora mismo, claro yo, no lo estáis viendo en directo aquí lo estoy grabando, quizás estoy jugando contra alguno de vosotros vamos a ver cabrón, vuelve, como estáis viendo tenemos cinco vidas y se pueden recargar con los corazones que nos encontramos, buah aquí acabo de recargar totalmente, vale androides ya casi lo tenemos muere cabrón y espera que no llego, buah que se está escapando vale, este que no me mate, por favor, sí, no, vale, vale, vale androides ha recargado un poco de vida, vale, va, vamos a por él, vamos a por él que no se escape, uuuh, vale androides, ya casi lo tenemos muere, ah, no, sí, androides lo hemos matado, al matar podemos conseguir nuevas habilidades y buah, tengo que, nooo, joder me han tirado una habilidad ahí de puta madre, venga va, vamos a volver a comenzar a medida que vamos avanzando, vamos ganando también la experiencia y buah, acabo de hacer respawn al lado de este está FK, está FK, no, no está FK, vuelve cabrón que te quiero matar hay momentos donde este, uh, este le queda uno de vida, lo quiero matar yeah, no ha piado un puto corazón vale, ajá, ahí, este pensaba que se podía escapar uh, y tú, ¿dónde vas? pues androides, llegamos al top 3 con Empty este es uno de los juegos más curiosos que he probado últimamente en el que tenemos una habitación con, como veis, una serie de objetos pintados de un color y paredes y techo pintados también de estos mismos colores y el objetivo es encontrar ahí perfecta la perspectiva para que se camuflen y difuminen, difuminen, no, difuminen con el fondo por ejemplo, y no solo con las paredes sino también los objetos entre sí por ejemplo, como veis, no sé si veis que aquí encima de la mesa hay este libro, pues si lo pongo ahí justo, uh, como veis el jarrón ha caído porque ha desaparecido al confundirse lo mismo, por ejemplo, si confundo el jarrón con el suelo, pumba como veis, ahí ya se ha matado y lo mismo, por ejemplo, ahí la mesa con el techo este nivel ya me lo he pasado, por esto lo estoy haciendo ahí tan a full, pues como veis, por ejemplo, este sofá junto con esa pared pumba, la que se camuflan, como veis, están desapareciendo y naranja con naranja ahí tenemos la perspectiva espérate un momento ah, fuck, ahí y como veis, ya hemos pasado al nivel y como veis, esto ya no es una habitacioncita sino más bien un piso así que como veis, también tenemos más colores y esto se pone muy, muy chungo por ejemplo, este como veis es azul, pero pinta de gris espera, primero tendría que eliminar ah, vale, mira, esta nevera pumba contra el techo y ahora este sofá al hacerlo junto a ese mierda primero tendría que eliminar este vale, lo eliminamos contra el techo y ahora sí que podemos eliminar este contra esa pared pumba y la pinta de gris y, vale, pumba ahí ya no tenemos el tabuleto esto está quedando androides de putísima madre pues androides en el top 2 tenemos Grand Shooter espero voy a cambiar primero de arma este es un juego que me ha molado bastante por la funcionalidad es muy pim pam la verdad es que para perder el tiempo está genial como estáis viendo wow, mierda vale, no me quedan balas hay que pulsar aquí para recargar si no, a la que estos se llegan a cargar del todo morimos y lo tema es que suelen salir bastantes civiles que nos acaban jodiendo muchísimo bueno, básicamente nos hacen perder vale, tiro a la cabeza ¡pumba! vale, hay que recargar ahí solo nos queda un arma ¡corre, corre, corre! uff, justísimo ahí ya casi que nos ha metido wow, estoy aquí haciéndose el fight pero ¡pumba! ja, ja como se ha plegado y ya headshot como estáis viendo también podemos cambiar a la escopeta que revienta mucho más el problema es que tarda bastante en recargar y solo tenemos como estáis viendo una bala y hay que pulsar no recarga automáticamente vale pulsamos ¡uh! uff, madre mía androides aquí se matará al cielo ¡uh! ¡corre! ¡no! mierda, hay que recargar androides aquí nos estamos jugando uff, madre mía androides pum, pam yeah ¡pua! ja, ja como se ha caído el tío yeah también de vez en cuando va metiendo aquí algunas cinemáticas para que te enteres de la historia va a dar un poco es un poco creepy esa mujer con esa cara vamos a empezar ahí ya con el tiroteo pero normalmente me gusta más el revólver porque eran seis balas más que dos aunque este la escopeta suele reventar mucho más y el tema es que hay que ser rápido pero sobre todo preciso da la sensación de que pulsando en cualquier lado ¡buah! hay que recargar hay que estar muy al orden en este juego a recargar porque te puede dejar tiradísimo ¡pumba! headshot pues androides llegamos ya al top 1 así que como siempre no olvides hacer clic justo aquí abajo en la manita arriba lo cual me haría de verdad muy 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 feliz y ahora sí en el top 1 tenemos uno de los juegos más random de hecho son dos en uno se trata de juego oculto por la mamá ya tenemos ahí un nombre que dices madre mía este es el dos el primero ya me lo ha pasado y como veis tiene una nota de 4 o 6 y es que es muy 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 divertido porque básicamente somos un niño que tenemos que encontrar la Nintendo DS que la madre nos ha escondido y tenemos que ir resolviendo y siempre de la forma más random o sea si haces lo evidente mueres o sea te pilla la madre y no te la da la Nintendo DS con lo cual por ejemplo aquí tenemos que pillar la mosca y como veis aquí si queremos entrar como veis se jode eso y este me ha costado bastante por ejemplo esto os voy a hacer un poco de spoiler para que veáis como funciona y el nivel de random que tiene este en este caso tenemos que pillar la mosca meterle a la madre que se queje y pillar la queja y entonces esto nos sirve para hacer el tapón y poder llegar ahí o sea a este nivel de random es el juego y mola muchísimo porque cada nivel es totalmente diferente y ya te digo por ejemplo aquí tenemos algo vamos a pillar la escoba este no tengo ni idea de como se hace intentamos quitarlo es que hijos de puta y te sale ahí las madres como veis es un juego muy muy random pero muy entretenido así que nada androides hasta aquí este top like para más vídeos la verdad es que cuesta bastante encontrar juegos y aplicaciones pero ahí estamos al pie del cañón haciendo todo lo posible para traerte el mejor contenido así que nada androides hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado y como siempre no olvides darle un buen like para ayudar a la comunidad pro android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima androides a la próxima androides Gracias.